Y vamos a comenzar lamentablemente con lo que ocurrió el fin de semana, una persecución, seguida de muerte, en donde un joven que es oriundo de la ciudad de San Lorenzo, jugaba en la primera división del club social deportivo y biblioteca Aldao, lamentablemente terminó perdiendo la vida. Esto ocurrió durante el fin de semana en la localidad de Puerto San Martín, en donde lamentablemente Tobías termina perdiendo la vida. Un patrullero los embistió luego de que fueran perseguidos desde San Lorenzo hasta Puerto General San Martín. Uno lamentablemente falleció, el otro resultó con heridas de gravedad, fueron embestidos por un patrullero, ellos se trasladaban en motocicleta, el siniestro ocurrió en la madrugada del sábado y según trascendió, fue consecuencia de una persecución. La víctima fatal, que conducía al rodador a futbolista de la primera división del club social deportivo y biblioteca Aldao, en tanto el otro muchacho, se encuentra internado en el hospital Eva Perón con múltiples fracturas. De acuerdo con los datos que trascendieron de fuentes oficiales y extraoficiales, la persecución, que terminó con la muerte de Tobías Muñoz y su amigo herido, comenzó en San Lorenzo con un intento de identificación. Los jóvenes habrían hecho caso omiso a esa solicitud y los policías lo siguieron hasta Puerto General San Martín y por causas que la fiscalía que está a cargo deberá dilucidar sobre la avenida Córdoba, intersección con San Lorenzo, se produjo la colisión entre el patrullero y la moto. Tobías Muñoz murió en el acto y el cuerpo quedó junto al tejido de la playa de estacionamiento de la planta de la empresa Bunge. En tanto, el otro joven de 18 años fue deridado al hospital Eva Perón. Allí indicaron que tiene diferentes politraumatismos, fracturas de ambas muñecas y posible fractura de cadera. Desde la jefatura de San Lorenzo indicaron que el personal intentó identificar una Honda XR300 con dos ocupantes que circulaban a alta velocidad y que la persecución fue controlada con sirenas y balizas. No sé qué tanto control puede haber en la persecución. Que los chicos estuvieron mal y que tendrían que haber frenado, sí, está bien y es cierto. Pero ahora, cruzarles un patrullero como se dice que ocurrió para terminar con la vida de estos chicos, porque qué otro final se espera cuando uno le cruza un auto a una moto que viene a velocidad. Realmente, otra cosa no se puede esperar. Ante el arribo de varias unidades móviles, los individuos aumentaron la velocidad y terminaron colisionando con el móvil policial. En el lugar se hizo presente el fiscal en turno, Ortigoza, quien ordenó preventivamente la detención del conductor del patrullero, un joven de 23 años, oficial de la fuerza, que se le tome declaración testimonial al joven hospitalizado cuando se encuentra en condiciones de poder hacerlo. En el lugar se procedió al encuentro, al secuestro de tres teléfonos celulares y 50.000 pesos en efectivo. Por la mañana, las redes empezaron a hacerse eco de la muerte de Tobías Muñoz, el jugador de la localidad de Aldao, en donde la víctima, por supuesto, jugaba en la primera división. Y ahí vamos viendo algunos de los posteos que se fueron registrando en la tarde ya del día sábado, las muestras de cariño y de afecto. Recordemos, la Liga Totorense, en la cual forma parte el Club Social Biblioteca Aldao, se suspendió la fecha de este fin de semana, en la cual, por supuesto, se fueron extendiendo todas esas muestras de cariño para con el fallecimiento de Tobías. Recordemos, él era de San Lorenzo, jugaba en la primera división de la localidad de Aldao y en la que, lamentablemente, terminó perdiendo la vida Tobías. Esto es lo que tenemos, por supuesto, de información hasta el momento, en la cual, lamentablemente, hablar de una persecución controlada, que vuelvo a repetir, no sé hasta qué punto controlada. ¿Cómo le iban a cruzar el móvil por más que los jóvenes no hayan acatado la voz de alto? Que los chicos estuvieron mal y tendrían que haber frenado, sí, es cierto. Pero, ¿hasta qué punto de llevarse la vida así? ¿Era necesaria la persecución así? ¿De cruzarle el móvil policial como lo cruzaron? Eso es lo que, lamentablemente, no vamos a entender de este procedimiento que se llevó adelante en la ciudad de San Lorenzo, hacia Puerto San Martín, porque allí comenzó, por supuesto, la persecución. Gracias. 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 Gracias.